Buenos días, mi nombre es Fernan Sampiero y le doy la bienvenida al Stand de Yondir. Una vez más presente en Agroactiva 2015, con toda su línea de tractores y cosechadoras. Y presentamos en Spogro la nueva serie S de cosechadoras. Y en Agroactiva quisimos atraer a nuestros clientes, quienes nos van a dar testimonio de la performance de la máquina en el campo. Hay ocho clientes que están invitados para poder ayudarnos a quien se quiera sacar una duda respecto al desempeño de la máquina. Poder evacuarlas en vivo y en directo, sin ningún interés comercial al respecto. Hemos traído también los tractores de fabricación nacional de 45 a 90 HP. Uno de los modelos desarmados para que los visitantes de las muestras puedan ver, no solamente la tecnología que tiene incorporado el tractor, sino ver la robustez, la sencillez, pero también la tecnología que tiene incorporada. En materia de protección y de postventa, estamos lanzando Power Guard, que es la protección extendida para motor y transmisión de todos los modelos de tractores y cosechadoras. Y en materia de financiación nos acompañan la Yondir Financial, el brazo financiero de la compañía. El plan de ahorro previo, una herramienta única en el mercado de maquinaria agrícola. Y dentro del stand tenemos también la compañía de tres bancos privados, Nuevo Banco Santa Fe, Banco Francés y Banco Macro, que forman parte del porfolio de soluciones para que el productor que elija Yondir pueda también acceder a él fácilmente con líneas de financiación en pesos hasta cuatro años. Así que, bueno, muchas gracias a Chacra por acompañarnos una vez más a Yondir en esta Agroactiva 2015. ¡Gracias!